¿Qué pasa si el día lunes tiene una situación a las 8 y media de la mañana en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción? Donde tengo que ampliar la denuncia que hicimos por el sobrecosto de distribución de mochilas que a nuestro juicio hubo negociado en esa contratación. Nosotros estamos esperando de que las autoridades y la Fiscalía actúen con firmeza para evitar que personas estén lucrando a costilla de la educación nacional. Nuestro sistema educativo tiene muchas carencias como para permitir que hayan personas que hayan lucrado y negociado a costa de la educación nacional. Así que vamos a ampliar nuestra indagatoria, vamos a presentar algunos elementos nuevos que hemos encontrado y esperemos que la justicia cumpla con su parte. Nosotros hemos calculado el tiempo, supuestamente en la contratación habían dos meses para que se trajeran estas mochilas y solamente el traslado de las mochilas de China aquí a Panamá demoró un mes. Es decir, que pareciese ser que desde antes ya las personas habían mandado a solicitar estas mochilas como diciéndole, bueno, prepárate porque ya tú te vas a ganar esta licitación así que no te preocupes y ve preparándote.